La Universidad Nacional Autónoma de México va a cambiar y muchas cosas van a cambiar, pero a mí esto me parece muy positivo. En un mensaje en las redes sociales, el rector de la máxima casa de estudios indicó que cambiará el modelo escolar para optar por un modelo híbrido. ¿En qué consiste esto? Que habrá clases presenciales y habrá un porcentaje más o menos similar en clases en línea. Y esto es una opción que será posible tras cambios administrativos y avances en conectividad logrado por la institución. Claro, porque se tiene necesidad de que los alumnos tengan la posibilidad de conectarse con el sistema de la UNAM. Pero, oye, esto tiene muchas ventajas, porque al no haber tantos alumnos dentro de los planteles, incluso el mismo mantenimiento se reduce. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Claro, si tú tienes 20 salones ocupados durante todo el mes con un número mínimo de 50 alumnos, la cantidad de basura, la cantidad de limpieza, de momentos en que se tengan que limpiar cada aula, se duplica. Pero si nada más van de esos 20 días, nada más van 10, se puede también disminuir la actividad administrativa. Pues me hace que no. Es decir, en una casa si pasa uno o no pasa uno, hay que pasar el trapo todos los días. Si pasan 50, si pasan dos, hay que lavar el piso. Es decir, el mantenimiento siempre hay. Las escuelas, aunque estén cerradas, aunque estén tomadas, hay que sacar basura que de todo no se genera, ¿no? Creo que no es por ahí el atractivo. No, no, desde luego el atractivo es porque hay menor movilidad de personas trasladándose para la universidad y el alumno puede ir avanzando sin ningún problema, igual que si estuviera en la escuela. Pero si estos cambios van a beneficiar en mucho. Yo creo que sí se puede disminuir el personal administrativo y de mantenimiento en una institución si hay menor presencia física de alumnos. Hombre, esto es otra cosa y es de la nueva normalidad que vamos a tener. Todo lo vamos a aprender a hacer distinto. Y lo que se puede hacer en línea se va a hacer en línea porque son recursos que no se gastan, desplazamiento de los alumnos, en fin, otras cosas. Sí. ¿Es el futuro de la educación? Así es. Y además se ha visto que es viable. Es decir, la situación ha demostrado que realmente se puede aprender con las clases en línea. Pues la universidad está trabajando intensamente para que se inicien las clases con este nuevo modelo y no quedarse ahí, sino ir avanzando en aplicar esta educación híbrida que va a reducir notablemente el aforo presencial de la comunidad universitaria. Y tiene, yo creo que tiene muchas ventajas para el alumno. Va a gastar menos en autobuses, en comida, en muchas cosas. Pues mira, yo pienso que para algunas clases que son prácticas va a estar bien el que puedan, vamos, dividir los grupos, ¿no? Que no estén grupos que eran de, ¿qué te gusta? 30 personas, 40 personas, a que estén la mitad o una tercera parte. Entonces, van a ir dosificando. Por ejemplo, clases que son prácticas, es que esas sí es muy complicado que las des en línea, que tal vez tenga que existir una supervisión más detallada, de cerca, a cosas que sí puedes aprender en internet, ¿no? O sea, por medio de las clases en línea. No, desde luego. Hay que ver. Sí. Desde luego laboratorios, todo eso lo tienen que hacer en la universidad. No pueden. En directo. Pero, ¿cuántos días a la semana tienen laboratorios? ¿Y cuántas carreras? Entonces, sí se va a disminuir. La necesidad de usar las instalaciones académicas. ¿Sí? Menos carga para estas. Sí, mucha menos carga. Pero sobre todo el desplazamiento. Pierde uno mucho tiempo desplazándose. Y ahora el temor es las aglomeraciones. Imagínate un rebrote en la universidad. Quién sabe qué consecuencias podría traer.